El fútbol mexicano es tierra de porteros, varios de ellos han quedado en la historia gracias a sus atajadas a nivel nacional o internacional, como Antonio Carvajal, Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, Oscar Pérez, Pablo Larios, Ignacio Calderón, Adolfo Ríos y Jaime Gómez. Actualmente hay en activo varios canserveros aztecas que demuestran su gran capacidad cada fin de semana, donde Jonathan Orozco está entre los mejores porteros del fútbol mexicano. Guillermo Ochoa, pese a las críticas recibidas desde su regreso a la Liga MX, el arquero del América sigue siendo uno de los mejores, pues actualmente manda como el mayor atajador del campeonato con 46 y gracias a ello ha logrado poner a su club en posición de liguilla. Lleva cuatro mundiales disputados, dos como titular, aparte tiene esperanza de jugar un quinto, sin olvidar que se convirtió en el primer guardameta mexicano que logró jugar en Europa, pasando por Francia, España y Bélgica. Alfredo Talavera, el capitán del Toluca, también pasa por momentos de irregularidad, pero no por eso deja de ser un mal guardameta. En el presente campeonato, Talavera acumula 39 atajadas, estando en el tercer lugar de la tabla, solo por debajo del elemento azul crema y del uruguayo Nicolás Biconi. El formado en Chivas también ya suma dos mundiales, aunque ha tenido que conformarse con verdes el banquillo. Jonathan Orozco, Gerardo Martino técnico de la selección mexicana, tiene un favorito entre los guardametas y es el guardián de los tres postes de Santos Laguna, ya que sabe jugar muy bien con los pies, algo que agrada al sudamericano. De no ser por Paco Memo, Jonathan Orozco tendría seguro su lugar como titular en el tricolor. Además, no ha tenido un mal desempeño, pues lleva 28 atajadas. Lamentablemente, pese a ser multicampeón con rayados, no le ha alcanzado para acudir a una Copa del Mundo, pero sí ha participado en Copa Oro. Además, pese a su gran recorrida en la Liga MX, Jonathan Orozco no deja de figurar en los arqueros más valiosos del mercado mexicano. El actual portero del Santos Laguna tiene un costo de 2 millones de euros, cantidad importante para un elemento de 33 años. José de Jesús Corona, criticado el arranque de clausura 2020 por sus errores en algunas anotaciones, incluso pedían lo mandarán a la banca. Rápidamente se supo levantar y cayó bocas, gracias a sus buenas actuaciones que ahora tiene a la máquina como superlíder. Shui Corona es el único arquero que puede presumir una medalla de oro de los Juegos Olímpicos, donde fugió como uno de los refuerzos siendo un pilar. Aparte también en su currículum, tiene tres mundiales, sin embargo, nunca ha podido ser titular. Hugo González, colocado como el futuro del arco en la selección mexicana, el formado en Coapa, ya demostró por qué se menciona eso, pues ahora que pudo conseguir la regularidad de Necaxa, ha brillado con creces, motivo por el cual está nuevamente en el radar del Tata, aunque tiene mucha competencia enfrente. El año pasado, los rayos clasificaron a la liguilla, las dos veces llegando a instancias importantes, siendo el portero uno de los motivos de la gran campaña. Rodolfo Cota, otro de los canserveros que alza la mano para ganarse un lugar en el tricolor, es el jugador de León, que también está viviendo grandes momentos al sumar una final en el último año. Aparte, debido a ello, se decidió darle la oportunidad de ser convocado al combinado nacional. Sebastián Jurado no ha jugado ni un solo minuto de la Liga MX al tener encima Corona, jugando únicamente un partido de la CONCACHAMPIONS, donde no se puede criticar su trabajo. No obstante, se ganó el corazón de los aficionados gracias a su trabajo en Tiburones Rojos del Veracruz, donde a pesar de no haber salvado a su equipo del descenso, se evitó grandes goleadas, razón suficiente para mostrar su capacidad y ponerse en el radar de Martino. José Antonio Rodríguez, criticado también por gran factor de la afición en el pasado, tanto así que ahora le ganó la titularidad a Raúl Gudiño, gracias a la confianza de Luis Fernando Tena en Chivas, quien lo llevó en su plantilla a los Juegos Olímpicos. Entre todos los arqueros aztecas de clausura 2020, Antonio es el segundo con menos goles recibidos. ¡Gracias!